Después de las burlas a Belinda, Christian Nodal reaparece con romántica foto junto a Ángel Aguilar. El cantante regional mexicano compartió un mensaje que fue tomado como una indirecta para su expareja, quien se cayó durante su participación en una pasarela en París. Christian Nodal se mantiene como blanco de la polémica por su relación con Ángel Aguilar, pues cada una de sus declaraciones podría jugarles en contra y ejemplo de ello es el reciente video compartido por el cantante en Instagram en el que sus palabras fueron tomadas como una burla a lo que le ocurrió a Belinda durante una pasarela de la Semana de la Moda en París en la que sufrió una fuerte caída. En medio de la controversia, la pareja compartió una nueva postal en la que presumen su amor dejando claro que están dispuestos a enfrentar cualquier crítica. Belinda participó en la Semana de la Moda en París como parte de la Pasarela de L'Oréal, aunque el elegante y glamuroso evento dio un giro dramático cuando las lujosas zapatillas que llevaba la cantante ocasionaron que perdiera el equilibrio y sufriera una fuerte caída ante cientos de personas. Aunque pudo haberse tratado de un bochornoso incidente, la ayuda de la cantante brasileña Anita y los mensajes de apoyo de los fans hicieron del este uno de los momentos más icónicos de la también actriz que no dudó en pronunciarse al respecto a través de sus redes sociales. El momento más icónico de mi vida, aunque jamás imaginé que sería así, bromeó la cantante con una foto en Instagram y añadió otra en la que compartió un mensaje de agradecimiento, no importa cuántas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas. Gracias, Anita. En medio de la controversia mundial por la caída de Belinda, el intérprete de Botella tras Botella, compartió un mensaje dirigido a sus fanáticos mexicanos a través de sus historias en Instagram en el que los invita a su concierto en Glendale, aunque fue tomado por algunos como una indirecta para sus pareja y una forma de burlarse por lo ocurrido en París con lo que dio de qué hablar. Este es un llamado para mi raza de Sonora, que se deje caer en Fénix, a Glendale. No se pueden perder el, Palcora Tour, ahí los espero, dijo el cantante en su vídeo. Aunque se trató de una invitación como lo ha hecho en otras ocasiones previo a sus presentaciones, algunos tomaron sus palabras como burla a Belinda. En medio de la polémica, Ángel Aguilar compartió una postal en redes sociales con la que grita su amor por Cristian Nodal y muestra la unión que existe entre ellos pese a los comentarios negativos. En esta se observa a la pareja en un tierno gesto mientras se abrazan con lo box a juego, pues el cantante luce una sudadera en color negro que combina con la camiseta de la intérprete, quien complementó su atuendo casual con una gorra, playera de mangas largas de Animal Print y Jeans.